Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo me llamo Marta, pues si no me conocían y estoy muy contenta de tenerlos aquí. Hoy les voy a enseñar cómo hice estas sombras de aquí, que se mira un poco difícil y tal vez, especialmente si ves principiante va a ser un poco difícil, pero ojalá y que los consejos que les dé y los truquitos y cosas que a mí me ayudaron mucho, ojalá y les ayude a ustedes. Antes de empezar, si eres nuevo a mi canal, por favor, suscríbete para ser parte de esta familia y prende la campanita para que no te pierdas mis videos. Subo videos en inglés y en español cada semana. Y iba a decir todos los días, pero antes subía todos los días, pero ahora estoy subiendo como tres o cuatro videos a la semana, así que prende la campanita para que no te pierdas mis videos. Y en casi todos mis videos me dicen que hablo bien rápido y siempre trato de hablar despacito, pero en el momento que estoy explicando no me doy cuenta. Y ya sé que es por eso que me trago a veces cuando estoy hablando, pero voy a tratar de no hablar tan rápido. Bueno, vamos a empezar. Primero me voy a limpiar las cejas de abajo usando el corrector de Rimmel, Stay Matte y la brochita de Real Techniques. Y voy a usar este mismo corrector como un primer para las sombras. Lo voy a aplicar en el párpado y difuminar con mi esponjita húmeda, que es de E.L.F. Cosmetics. Y quieren hacer esto primero antes de aplicarse la base en la cara, porque, pues, bueno, si van a usar tape, porque cuando se pongan el tape en esta parte de aquí, teniendo la base abajo ya, el momento de quitarse el tape a lo mejor les quita la base. Y voy a sellar el corrector con el polvo compacto de Rimmel Stay Matte y una brochita medio grande. Este es de Pro Fusion. Lo aplico en toquecitos y luego le quito el exceso de polvo. Me aseguro que esté todo parejo y bien sellado. Cuando me aplico el tape, me aseguro que la línea esté de la esquina exterior de mi ojo a la cola de la ceja. Y luego en la parte del tape que está más cerquita de la esquina de mi ojo, me aseguro que tenga, que deje un espacio. En esta parte de aquí no lo quieren poner directamente abajito de la línea de agua, deje un espacio bien chiquito. Y la paleta de sombras que voy a usar va a ser esta de Rimmel Magnifies Spice Edition. Y voy a agarrar esta sombra de aquí con la brochita de E.L.F. Cosmetics, se llama Crease Brush. Y esto lo voy a aplicar en la cuenca. Nomás lo hago en movimientos de un lado al otro. En la pura cuenca y lo voy a difuminar con esta misma brochita. Cuando lo difumino, me aseguro que no tenga mucho del producto en la brocha. Yo le voy a poner dos capas porque quiero que esta sombra se difumine un poquito más arriba, cerca de la ceja. Y ya depende de qué tan arriba quieren que se mire esta sombra. Nomás le pueden seguir agregando más. De la misma paleta voy a agarrar esta sombra de aquí con esta brochita de Pro Fusion ES6. Y lo voy a aplicar primero en la cuenca y poco a poco lo voy a empezar a difuminar un poquito más arriba. Pero no tanto porque no quiero cubrir la primer sombra que me apliqué. Y nomás lo voy a seguir difuminando hasta que me guste cómo se mira la sombra. Si quieren difuminar esa sombra poquito más, pero no quieren que se mueva más para arriba, lo que pueden hacer es, pueden agarrar la primer brocha que usaron. Yo voy a agarrar esta que estoy usando de Elf Cosmetics, pero no voy a agarrar más del producto. Queda poquito de la primer sombra que me apliqué y con eso, para poder difuminar la sombra mejor, pero que se difumine en ese mismo lugar y no se mueva más arriba. Ahora voy a agarrar el mismo corrector de Rimmel y me voy a hacer la parte del cut crease. Ya sé que siempre cuando me hago esta parte les digo lo mismo y es porque son cosas importantes y que les puede ayudar. Primero eso lo tienen que hacer con calma, usen una brocha chiquita que se pueda hacer bien plana y empiecen más abajo de donde quieren que se mire la cuenca cortada y poco a poco le van agregando más. Lo van subiendo poquito más, pero si empiezan muy arriba a lo mejor no les va a gustar y eso va a ser muy difícil para arreglar. Y no empiecen con mucho del producto en la brocha, solo poco a poco le van agregando más. Y sigo mirando el otro ojo para asegurarme que quede parejo. Voy a agarrar esta sombra otra vez con la misma brochita y lo voy a aplicar en la parte exterior de mi párpado. Y lo voy a seguir difuminando hasta que esté bien difuminado y solo quiero que la esquina exterior se mire un poco más oscuro. Ahora voy a usar este delineador de líquido de Elf Cosmetics en Jet Black y voy a empezar a hacer el delineado. Primero empiezo en el centro de mi párpado, arriba de la raíz de mis pestañas. Primero voy a completar esa línea haciendo la parte exterior un poco más gruesa que la parte interior porque no quiero cubrir mucho de mi párpado. Y se les va a hacer más fácil haciendo un delineado con el tape. Y pueden ver que la línea del delineado, empezando en el centro del ojo y hasta la cola donde llega el tape, se mira así una línea recta cuando cierro el ojo. No está nada curviado y luego en esta parte de acá del tape tampoco quieren irse para acá arriba con el delineado. Nomás hagan una línea recta del centro del ojo a la cola hasta el tape. Yo siento que es una forma muy fácil para hacer un delineado. Antes de quitarme el tape voy a agarrar esa brillantina de LA Girl y con una brocha chiquita lo voy a aplicar encima del delineador. No tiene que estar mojado el delineado ni le tienes que aplicar pegamento porque esa brillantina solito se pega y ya nomás lo voy a aplicar encima de todo el delineado. Y si me pasé poquito nomás voy a agarrar una brochita y lo voy a empezar a quitar. Agarré un poquito más del producto de esa misma sombra que tengo en el párpado para que se quite más fácil. Y ahora sí me voy a quitar el tape y pueden ver que quedó un delineado muy bonito. Me voy a aplicar estas pestañas de Anastasia, se me olvidó el nombre del estilo, pero voy a poner todos los productos que estoy usando en la página de descripción abajo. Ahora me voy a aplicar este delineador de lápiz de The Balm Cosmetics Mr. White, es un tono beige, para que mis ojos se miren un poquito más abiertos. Y me voy a poner la misma sombra oscura que me puse en la cuenca en la parte de abajo. Solo lo voy a aplicar lo más cerquita que pueda a las pestañas, no lo voy a difuminar muy abajo. Y por último me voy a aplicar este rímel de Maybelline Great Lash en las pestañas de abajo, solo quiero un poquito para que resalten mis pestañas. Y ya fue todo para este video, díganme en los comentarios qué es lo que piensan de este maquillaje, y ya sé que es un poco difícil hacer estas sombras, pero ojalá este video les ayudó mucho. Díganme en los comentarios qué otros videos quieren ver, qué color de sombras de maquillaje, qué tipo de maquillaje quieren que haga, y yo con mucho gusto se los grabo y ahora los saludos. El primer saludo va para Vanessa Ardón desde El Salvador, Yami Franco desde Argentina, Armi Forever desde Chile, Miurel Medina desde Nicaragua, Belén Sánchez, Miriam Islas, Alejandra Campos, Susana E.P. desde Guatemala, Laura Maldonado Cuberos, Paola Juan, Chiribitica Mónica López, Fanny Fanny desde Ecuador, Carmen S. desde Brasil, Yara Huerta, y ya son todos los saludos para el video de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por dejar sus lindos comentarios, por suscribirse a mi canal y por todo su apoyo, los quiero con todo mi corazón. Si tú quieres un saludo en el próximo video, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal, prender la campanita, y decime en los comentarios si quieres saludos, y si eres nueva, dime en los comentarios y te mando saludos en el próximo video en español. Muchísimas gracias por todo su apoyo, los quiero con todo mi corazón, y los veo en el próximo video. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!